Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de informativos bajo Aragón. Poco a poco nos vamos recuperando de las fiestas y ya estamos aquí para contarles lo que ha dado de sí estos últimos siete días en cuanto a información se refiere. Sin duda una de las noticias de la semana ha sido el anuncio por parte del Ejecutivo Autonómico de que las obras del nuevo Hospital de Alcañiz comenzarán entre marzo y abril del año que viene, lo que supone un nuevo retraso en los plazos que anteriormente habían sido anunciados. Sobre esto gira nuestra encuesta semanal. Vamos a ver qué opina la sociedad bajo Aragonesa. Pues hombre, que siempre ha habido dinero para unas cosas pero para otras no, ¿no? Y tampoco me acaba de sorprender que se siga retrasando ya que lleva dilatándose tanto en el tiempo. A ver, pienso que eso tiene mucho que ver en la crisis económica que estamos pasando. Entonces, bueno, pues lo tenemos que pagar todos de una forma o de otra. Pues no sé, que es una cosa que es bueno para todos pero que la hicieran más pronto porque este es pequeño. Hombre, pues porque lo necesitamos, porque este es insuficiente y necesitamos más servicio como está en el resto de España. Esto no es ningún pueblo tecesmundista. Estamos en España, en la Unión Europea. Simplemente por eso. Bueno, si no se puede hacer antes, pues me parece bien. Cuanto antes se haga, mejor. Pues esto es lo que opina la sociedad del Bajo Aragón acerca de este nuevo retraso en las obras del nuevo Hospital de Alcañiz que les vamos a contar en apenas unos minutos. Continuamos en Informativos Bajo Aragón. Vamos ahora con nuestra recomendación de esta semana que nos vaya preparando un poco para la semana que viene cuando se celebra el gran premio de Aragón de MotoGP. Yolanda Tello nos da más datos. Ya tenemos la moto lista para MotoGP. Y ahora nos queda el look. Y como no, en Cache Cache. Ya estamos listas. Si tú todavía no lo estás, ¿a qué esperas? Ven, a Cache Cache. Y continuamos ahora con el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Sin duda lo van a ver a continuación. Lo más bonito, lo más interesante es el lugar que ha elegido nuestro compañero Javier de Luna para grabar el tiempo de esta semana. Vamos a verlo. Hoy nos encontramos junto al túnel del equinoccio entre Valdalgorfo y Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos esperando ver ese preciso instante en el que el sol asomará por este túnel que tenemos a nuestras espaldas y en el que disfrutaremos de un fenómeno que solo se puede contemplar días previos al equinoccio de verano y de otoño. Sin embargo, en marzo es tres días después de que se produzca el cambio de estación. Cambio de estación que vamos a tener ya la semana que viene. Así que estamos en los últimos días de este verano. Verano que acaba tan seco como va a comenzar el otoño. Para este fin de semana, aunque ven todavía nubosidad, vamos a tener cielos parcialmente nubosos o despejados. Y el protagonista va a ser el cierzo. Vamos a tener vientos procedentes del noroeste todo el fin de semana. Las temperaturas se van a mantener a raya. No se van a recuperar máximas en torno a 23-24 grados prácticamente en todo el Bajo Aragón histórico y ausencia de precipitaciones tanto mañana, sábado como el domingo. El domingo sí que pueden remontar un poco los valores máximos, pero no va a volver por ahora por lo menos el calor y vamos a seguir sin precipitaciones. Así que, bueno, esperaremos que en días venideros nos llegue ya esa lluvia que tanta falta nos hace. Pues ha habido suerte y ya han visto esas espectaculares imágenes que mañana, sábado, podrán volver a ver. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a estas lluvias. Si en septiembre es llover, otoño seguro es. Que pasen un feliz fin de semana. Y tras el tiempo llega el momento de la información. La repasamos a continuación en titulares. La empresa minera Samca traslada a los trabajadores su decisión de paralizar los movimientos de tierra y suspender la extracción de carbón en la mina Cielo Abierto de Ariño, la explotación del ignito más rentable de todo el país. La decisión se conoce apenas días después de que Endesa confirmase que se necesita un plan de Estado para salvar la central de Andorra. El Servicio de Salud del Gobierno Autonómico activó ayer el protocolo frente a la meningitis en Castel Serás al detectarse un caso en una niña de apenas dos años. La pequeña permanece ingresada desde ayer en el Hospital de Alcaniz. Evoluciona de forma favorable, aunque tiene que permanecer en observación durante unos días. Los 13 compañeros de la pequeña reciben tratamiento preventivo en el Centro de Salud Alcanizano. Y seguimos hablando de sanidad. Nuevo retraso lo veíamos en la encuesta en la construcción del Hospital de Alcaniz. Las obras comenzarán en marzo o abril del año que viene y el plazo de ejecución será de cinco años, a pesar de que el Gobierno ha venido reiterando que el centro estaría en marcha en 2019. Las Cortes pidieron ayer además un nuevo aparato de radiología nuevo para el Hospital de Alcaniz. El Gran Premio de Aragón de MotoGP contará con un dispositivo de seguridad especial formado por más de 1.300 efectivos de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, así como decenas de voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja. Así se acordó el miércoles en la Junta de Seguridad celebrada en Motorland, en la que también se confirmó que se esperan 150 desplazamientos durante el fin de semana. Y la fibra óptica ya ha llegado al caniz de la mano de la empresa Netjar. Cerca de 400 familias ya navegan por internet a alta velocidad y un total de 4.500 viviendas tienen ya la posibilidad de conectarse. Ayer lo están viendo, fue presentado en Alcaniz. Y Alcoriza continúa estos días celebrando sus fiestas. Ayer uno de los días grandes con la tradicional subida al Calvario, un acto totalmente multitudinario tal y como están viendo. También las fiestas se van a prolongar hasta el próximo domingo. Y continuamos en Informativos Bajo Aragón con más noticias porque esta semana los centros de secundaria del Bajo Aragón han retomado sus clases y lo han hecho con varias novedades incluyendo nuevos programas de bilingüismo y también de FP Básica. En el IES Bajo Aragón las clases comenzaron de forma oficial el jueves. El programa de bilingüismo se implanta para dar continuidad a los alumnos que ya cursaban este formato en el Colegio Palmireno de Alcañiz. Durante el curso estudiarán dos asignaturas en inglés, geografía e historia y biología y geología. En el IES Valle del Guadalope de Calanda se implanta la FP Básica en Comunicaciones e Informática. Además, las asignaturas serán acordes a esta modalidad más técnicas con el objetivo de combatir el abandono escolar. En el Matarraña el IES está pendiente de sacar adelante el grado medio en servicios de restauración que ofertan en grado medio y en FP Básica, aunque ahora mismo hay siete alumnos inscritos, pero para poder impartirlo se precisa de un mínimo de diez. Y en caso las pelis Mar de Aragón acoge este año unos 700 alumnos y entre todos celebrarán el 50 aniversario del centro. Mientras los de secundaria y FP se adaptan al nuevo horario, los alumnos de primaria llevan ya una semana en las clases desde que se incorporaron. La bajada de ratios para mantener las escuelas rurales con menos de seis alumnos es una de las novedades de este curso. Eso ha permitido que se evite el cierre de las aulas de la Cerollera, Ejulbe, Los Olmos y Ayepuz con cuatro y cinco niños. En cambio no ha sido posible mantener la de la cañada de Berich. Además, colegios de Alcañiz, Albalate, Alcoriza y Caspe han implantado la jornada continua para este curso 2016-2017. Y en cuanto a la agenda deportiva de este fin de semana, arranca de forma oficial la Liga de la Tercera División de Fútbol Sala en la que van a participar seis equipos del Bajo Aragón histórico. Por ese motivo, nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta Maella para contárnoslo. Pues nos hemos acercado al pabellón de Maella porque este fin de semana comienza la competición oficial para los seis equipos del Bajo Aragón que van a participar en la Tercera División del Fútbol Sala Nacional. El Maella es uno de los equipos que, como decimos, van a comenzar esta competición. Nos acompaña el delegado del equipo, David Martín. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nueva temporada que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo se presenta para el Maella? Cuéntanos. Bueno, pues se presenta una temporada un poco de incógnito a ver cómo resulta después de todos los cambios que hemos tenido este verano. Hemos tenido que juntarnos con otro equipo. La verdad es que nosotros veníamos de autonómica y el año pasado hicimos un balance de la temporada y vimos que preguntamos a todos los jugadores quién quería seguir y quién no. Y la verdad es que para nosotros era un poco difícil, por no decir imposible, hacer equipo para este año. Y por lo tanto este año os habéis juntado también con jugadores de IHAR, ¿no? Sí. Ellos nos llamaron a nosotros y la verdad es que para nosotros fue como un rayo de sol que se nos abrían las puertas y era hacer esto o no hacer nada. O sea, desaparecer el equipo. Y teniendo cantera para nosotros era imprescindible tener un equipo senior y continuar con esto porque pensamos que si no se hubiera hecho equipo ya no... luego es más difícil. Volverlo a retomar. A retomar. ¿Qué objetivos habéis marcado para la temporada? Los objetivos son muy simples. Para nosotros el objetivo es que siga la afición en el pueblo, simplemente. Extra deportivos. No que siga, sino que crezca. Al jugar en una categoría más, pues que la gente nos siga y que venga con ganas, ¿no? Como estos últimos años que al no acompañar los resultados se veía poca gente. Y deportivos, pues nada, más que nada mantener la categoría. Será un año difícil, pensamos, al ser el equipo mezclado y gente que aún no se conocen. Llevamos, debemos llevar tres semanas de entrenamientos y entonces lo principal es mantener la categoría y que vaya bien la temporada. Bueno, comenzáis este fin de semana, no en este caso, en Maya. Nos toca jugar como visitantes, vais al campo de Alcoriza. ¿Conocéis algo de Alcoriza? ¿Cómo vais a plantear el partido? El año pasado nos enfrentamos en autonómica contra el filial, que nada tenía que ver, pero al Alcoriza de este sábado lo conocemos ya de hace, de los años anteriores, porque nos enfrentábamos aquí y sabemos que es un equipo duro y que saben a lo que juegan. Pero de otras maneras, el objetivo es buscar los tres primeros puntos, ¿no? Por supuesto. La verdad es que estos últimos entrenamientos de estas semanas, el equipo, a pesar de lo que te he dicho de ser un equipo renovado y que nos hemos juntado este año, los entrenamientos se ve que el equipo está cogiendo el feeling rápidamente. Bueno, pues mucha suerte para este primer partido y por supuesto para el resto de la temporada. David Martín, delegado del Maya Fútbol Sala. Gracias y suerte. Y otras dos actividades deportivas importantes tenemos este fin de semana, el territorio Bajo Aragonés. Por una parte, mañana sábado se celebra el primer slalom Las Minas en Albarate, Arzobispo. Prueba puntuable para el Campeonato de Aragón de esta especialidad de automovilismo. Y el domingo, los amantes de la BTT tienen una cita con la primera BTT Vía de Calanda, que arranca a las 9 de la mañana. Esto es todo. Tan solo deseables que pasen un feliz fin de semana deportivo. Y este fin de semana, ¿qué podemos hacer para no quedarnos en casa? Eva Bielsa nos lo cuenta. Hoy me he acercado a esta plaza de España de Alcañiz porque mañana se hace la traca final de fiestas, debido a que el martes llovió y no se pudo hacer. Además, también mañana el concurso Jóvenes Promesas del violonchelo Jaime Dobato Benavente en el Teatro Municipal de Alcañiz. Y más de las matas, vuelve a los siglos XVII y XVIII con el regreso del Comendador durante todo el fin de semana. En Íjar, Encuentro del Danza Aragonés. Y en Azaila, Jornada Íbera. Y además, Cantavieja se convierte en el epicentro de la ganadería y la agricultura con su feria, que comienza hoy y durará hasta el domingo. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Me gustan las motos, me gusta caché-caché y me gustas tú. Gracias, Yolanda Tello, por tu recomendación. Nosotros la tendremos muy en cuenta. Vamos calentando motores de cara al fin de semana que viene con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP en nuestro circuito, en el circuito de Motorland. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden estar informados en los diferentes canales de comunicación del Grupo La Comarca, en lacomarca.net y en lacomarca.tv. También en la aplicación, ya lo saben, que tenemos en el Grupo de Comunicación. De nuevo, que pasen buenos días y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!